Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí un vídeo más y si eres nuevo, ¡Bienvenido! Hoy os traemos un vídeo que no os habéis pedido mucho, un vídeo donde vamos a enseñaros un truco muy útil y divertido, vamos a enseñaros a educar a vuestro perro a recoger objetos. Pero antes, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animamos a que te suscribas en ese botoncito rojo de suscribirse y le des a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos vídeo nuevo. Y ahora sí, ¡comenzamos! Enseñar a tu perro a recoger objetos, además de ser útil en muchas ocasiones, es un ejercicio cognitivo ideal para que tu perro desfogue energía y como todos los ejercicios de habilidad, hará de tu perro un perro mucho más resolutivo e inteligente. Además, este truco es básico para los perros de asistencia, que ayudan a las personas con movilidad reducida. Y con este vídeo podrás conseguir que tu perro recoja absolutamente todo lo que tú le digas. Lo primero y fundamental es que tu perro ya sepa traer la pelota o su juguete. Para ello te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo un enlace al vídeo donde te enseñamos cómo educar a tu perro a traer la pelota y que la suelte. Una vez que nuestro perro ya sabe traer la pelota, nuestro objetivo será que perciba el resto de los objetos como si de una pelota se tratase. Para ello, primeramente, comenzaremos lanzando el objeto como si fuera una pelota. Si tu perro ya sabe traer la pelota, te traerá lo que hayas lanzado. Y recuerda, no lo lances muy lejos para que así sea más fácil. Aconsejo que empieces este ejercicio con objetos cotidianos para tu perro, porque así será mucho más fácil, como puede ser su correa o su collar. Poco a poco deberás ir practicando también con objetos más desconocidos para tu perro, como puede ser unas llaves y por tanto más difíciles de traer. Ahora vamos a ver paso a paso cómo enseñarle a nuestro perro a recoger, por ejemplo, la correa. El primer paso será lanzar la correa, animando al perro a recogerla. Si la traes, será muy importante decirle muy bien y darle su premio. Tras muchas repeticiones acertadas, podrás empezar a introducir el comando. Para introducir el comando, lánzale la pelota y cuando esté recogiéndola, dile la palabra que quieras usar, como por ejemplo la palabra trae o la palabra recoge. Y cuando vuelva, dile muy bien y dale un premio. Y así, tras muchas repeticiones, tu perro asociará su conducta de recoger con la palabra que hayas elegido. Tras. Muy bien. Tras. Muy bien. Deja el objeto en el suelo y dile el comando. Cuando tu perro lo traiga, dile muy bien y dale un premio. Será en este punto cuando tu perro ya se hará recoger cuando tú se lo digas. Pero no abandones. Tienes que practicar mucho más. ¿Vale? Muy bien. Y luego, lo ideal es que pruebes a hacerlo también desde diferentes posiciones. Practica la recogida de tu perro en la posición de junto, de aquí, de tumbado e incluso sentándote tú. Así, tu perro generalizará diferentes escenarios para la conducta que le estamos pidiendo. Si tu perro lo está haciendo bien, ya es hora de pasar a otros objetos más difíciles. Como por ejemplo su collar, un zapato y objetos difíciles de tacto incómodo para un perro como son unas llaves. Para introducir otros objetos, deberás hacer como hemos hecho con la correa. Lanzar primero el objeto diciendo el comando. Y luego ya podrás dejar el objeto en el suelo y decirle que lo traigas sin haberlo lanzado tú previamente. Y podrás incluso pedirle que te los traiga todos, si los pones todos juntos. Será tan simple como decirle el comando de recoger. Y de este modo tu perro aprenderá a traerte todo lo que tengas cerca. Y con las llaves exactamente igual, pero es muy probable que tengas que hacer muchas más repeticiones, porque normalmente a los perros les incomoda cogerlas con la boca. Y finalmente te muestro cómo sería recoger todos los objetos. Si tu perro consigue traerlos todos, dale un super premio porque tu perro se habrá esforzado mucho y lo habrá conseguido. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dale a like. Y si tienes alguna duda o comentario, comenta. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!